hola amigos de youtube buenas tardes les habla emmy cerrato les invito a suscribirse a mi canal si les gusta la reseña del cine los vídeos que publicado y estamos aquí de la campanita para las notificaciones los invito a suscribirse al canal bueno el día de hoy les voy a hablar de una película que está en netflix y se las recomiendo se la recomiendo ampliamente y más para aquellos profesores que están en las aulas en las trincheras batallando para enseñar un nuevo porvenir a todos aquellos alumnos que quieren mejorar en la vida de una ciudad la vida de un país y la vida de ellos mismos transformarla de un sueño a una ilusión o al revés de una ilusión primero y un sueño y transformarla a esa realidad este bueno para nosotros es un poco raro es una película que se llama el diario de un pescador y por qué raro porque nuestro país de alguna manera desde los años 40 con el presidente de lázaro cárdenas hicieron escuelas en todo el país en todos los rincones del país así aprendimos a leer y escribir este y por lo tanto no se me hace absolutamente raro pero lo raro es que en un país africano en las costas de sierra leona se llama la película el diario de un pescador de fish man de fish man davy de ena de ena yosankos y está basado en una historia real en una historia verdadera y está este con la productora can quintus films y la protesta los protagonistas de esta historia es can quintus como salomón el padre de esta niña que voy a relatar fidel es la niña que se llama diana eca chinero es este casón chinero lucas es el tío de esta niña es el malvado de esta historia el villano de esta historia y este y como la maestra viví que juega un papel súper importante en esta historia del diario de un pescador que se llama nadamo damaris bueno son nombres también un poco raros porque son actores africanos que realmente no conocemos pero si usted se mete a esa película este en netflix la va a encontrar está muy buena recomendada ampliamente el diario de un pescador y bueno vamos a relatar la historia completa bueno pues nada pues se trata de una historia en una aldea de pescadores en las costas de áfrica hay una niña que se llama eca hay una maestra el papá y juega muy importante el tío y con quien casan a esta niña bueno pues se trata de esta aldea de pescadores que que este el señor que se llama salomón el papá de eca no quiere que vaya a la escuela en definitiva no quiere para nada inscribir en la escuela y es la única escuela que que tiene ese pueblo porque ya tuvo unas experiencias de un poco este desgraciadas podríamos decirle así infortunas se casó con una mujer que estudió y lo dice y le hizo la vida este tremenda le hizo la vida de cuadritos a este señor este señor este que se llama salomón entonces salomón es el papá de esta niña eca pero está también el malvado del hermano de de salomón que se llama lucas lucas maneja la aldea de pescadores a su antojo y debe dinero entonces lo quieren matar lo quiere matar este este personaje que se llama bueno es un malvado de la historia porque viola constantemente a la niña cuando se casa con ella a los 12 años de edad pero bueno si ustedes van la historia pues ahí se van a dar cuenta no finalmente tiene malas experiencias con la esposa la esposa muere la niña le ayuda mucho en las labores de pesca a vender el pescado a este abastecer el pescado a limpiarlo y a distribuirlo con todos los aldeanos que tienen el poder adquisitivo de comprar el pescado verdad entonces pero ella quiere estudiar se encuentra una un póster de de malala esta activista pakistaní que fue muerta este casi casi también a los 12 13 años de edad por defender la educación de las mujeres en su país porque en su país no estaba que en las filas que las mujeres estudiarán entonces ahí también había una represión tremenda en contra de las mujeres bueno aquí la niña lo no quiere el papá inscribir en la escuela ella quiere estudiar quiere salirse de ese pueblo de pescadores quiere triunfar quiere este ser exitosa pero no lo deja por ningún lado las mujeres ahí no tienen cabida más que para el trabajo para casarse para para cocinar es todo lo que tiene que ser una mujer en esta aldea de pescadores entonces aquí la niña acude con la profesora que también le vende pescado y le pide ayuda ella antes iba alrededor de la escuela y ve a la maestra dar sus claves por una rendija de la escuela que no tiene no tiene una infraestructura súper agradable súper grandiosa sino que es de madera y ella puede ver muy bien por la rendija de la escuela entonces le fascina las aritmética el español hasta que un día la maestra la descubre y le dice venga para acá mi hija y le dice que estás haciendo y le dice bueno yo quiero estudiar trae el poste de malala y le dice qué quiere decir esto y la maestra la maestra le interpreta todísimo lo que dice el poste entonces este pero el padre la descubre que está tomando clases y le da una reatiza que le sacó verdugones en su espalda entonces la hija le dice que ya no va a estudiar que por favor ya no le pegue que se va a tratar de educar como lo dice él a vender el pescado y hacer una más una niña más de pescadores dócil como todas las mujeres de ahí del pueblo lo que me extraña que nadie del pueblo dice nada no se meten o sea ven la indiferencia total que están golpeando a una mujer y no se meten este y ahí quien maneja el pueblo es lucas el hermano de salomón entonces finalmente este aparentemente el agua está en calma y supuestamente este ya no va ya no va a ir a acudir a las clases pero después otra vez escondidas vuelve a ir con la maestra y está tomando clases aprende al abecedario aprende a leer y escribir aprende lecciones que da la maestra aprende matemáticas aprende de todo hasta que un día una niña envidiosa que no quería estudiar por ciento la acusa con el padre y el padre baila saca otra vez y otra vez la friega que le da este por querer otra vez retomar los estudios bueno para no hacerse lo larga entonces el papá el tío que se llama lucas el tío de salomón debe una deuda que aparentemente está frenada ahí pero ya le había dicho a ese señor que qué qué quiere este que si quiere a la hija de salomón que se la puede entregar y así es habla el lucas con su hermano le dice sabes que lo único que puede pasar aquí es que entregues a tu hija como esposa en primer en primer término salomón se negó porque tiene 12 años la niña entonces cómo voy a entregar a mi hija de 12 años de edad no 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 es posible estás loco pero bueno pueden más este las palabras de lucas para convencer a salomón y se le entregan una niña de 12 años imagínense entonces este pues se va felizmente casado el matrimonio ya llorando le pide a su padre que por favor ya se va a portar bien que se va a portar que ya le iba a obedecer en todo pero que no la llevara con ese señor sus ruegos fueron oídos sordos finalmente de todas maneras la niña se fue con este señor y este pues la primera noche fueron violaciones la segunda tras violación 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 hasta que la niña no puede más va y le ruega a su papá que por favor la vuelva este aceptar en su hogar que le explica que que ese señor la viola y el papá le dice no ya estás casada y ya pero ahí el casamiento no es un papel el casamiento ahí nunca se da de palabra y de honor y entonces este es lo que vale ahí entonces este ella está tentadísima en ahorcarse en suicidarse ya no aguanta más esa terrible situación cuando cuando se dan cuenta que desaparece de la aldea el esposo va a reclamarle a salomón lo quiere matar y traen al tío lucas y este y ahí le dice que este que le debe un dinero y entonces ahí se da cuenta el papá de la trampa del del tramposo de su hermano y lo quiere matar también entonces este en eso están cuando la niña chismosa va corriendo a todos a avisarles que que eca diana eca está en la televisión haciendo un concurso este para la mejor alumna de de esa región iba al papá verla y pues no está compitiendo se escapó la niña al concurso porque este lo que pasaba era ahí que el inspector le dio un ultimátum al jefe al al jefe de esa aldea de el que de alguna manera supervisa las escuelas y no encontraban el niño idóneo todos este no aprendían estaban muy bajos en la evaluación y la maestra le recomendó ampliamente esa niña pero no le quisieron creer porque en primera no podía ya se había casado y no estaba inscrita pero bueno finalmente la historia es que la niña está concursando y este y le gana a otro niño le gana precisamente con con que le preguntó al niño que quién era malala y el niño no supo responder por lo tanto le dan el triunfo a la niña y ahí llorando eca piden ya no regresar a su pueblo y dice llorando que ahí las niñas no tienen derecho a la educación que por favor apoyen ahí la educación que porque este esta aldea de pescadores únicamente les crea a los niños no el machismo señores el machismo se da en todos lados y ahorita parece que en esta región de de áfrica apenas están viviendo hace 50 años lo que los latinoamericanos bueno finalmente la niña gana ese concurso y pues nada pues este la niña triunfa totalmente y le dan becas para seguir estudiando no se ve que regrese ya a la aldea pero bueno en nada ella nada más pide que ama mucho a su papá pero que porque la dejó casarse con ese monstruo de gente no y pues al final se ve que la niña se graduó con honores y pide este este plegarias para la maestra que le enseñó la maestra viví pero que ya de alguna manera había fallecido entonces ella este se gradúa y dice que la lucha no va a dejar este en paz bueno habla también de su pueblo habla este que las niñas se deben de liberar de ese yugo que tienen por parte de los padres de las madres del pueblo de la sociedad que la liberación está o la luz está en estudiar señores estudiar acuérdense que liberándonos de esa causa que se llama estudiar es nos liberamos totalmente de eso que tenemos dentro de nuestro cuerpo que está apagado y se incendia una mecha una luz en el camino donde vamos a ser libres soberanos y exitosos no bueno pues aquí de alguna manera les este este es el diario de un pescador de aficion mens de airi de ena jose en coste si ustedes les agradó esta reseña de esta película pues véanla en netflix ahorita está en netflix este muy buena película recomendada ampliamente dura un poquito más de dos horas pero les aseguro que no se le van a levantar de sus butacas señores bueno este es el diario de un pescador y yo me despido soy en ese rato y no olviden no olviden este inscribirse en mi canal para mejores contenidos este la bueno hay vídeos que han visto han visto demasiado pero no le dan en suscribirse en las letras rojitas por favor les pido ayuda apoyo este y la campanita sirve para darles notificaciones este nos estamos viendo y soy en mi serrato ojalá les haya gustado este vídeo cuídense mucho adiós